Hola En este gameplay voy a seguir estando chiquito y a medida de que voy jugando más cada vez me gusta menos la idea de serlo Ok chicos ya estamos acá nuevamente en este juego donde somos completamente chiquitos Gracias al apoyo que le dieron al video anterior decidí hacer de este juego una serie Por lo tanto vamos a continuar por acá y esto lo podía talar exactamente para recolectar algo de césped seco Agarramos malezas genial esto también se puede agarrar que fibra vegetal Y entre otras cosas lo que me gustaría hacerme en el día de hoy es un escudo Para ello necesito un material en específico que ya descubrí de donde se saca Oye esto es una gran madera con hongos abajo Vamos a agarrar esto y acá están las arañitas A ver ahí correte por favor perfecto molite molite y listo Ahí salieron más salieron más no 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 quiero pelear con estas No y eso ay que es eso no 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 corre 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 Que era eso ahí perfecto no viene para acá no Como era para verlos con la X ahí Por qué no lo puedo analizar no sé por qué no lo puedo espiar Lo que sí sé es que no quiero pelear contra él Oye esto no me digas que son los cardos que yo necesito Ay decime que sí decime que sí Oh sí aguja de cardo listo una Cómo puedo agarrar todas las agujas de cardo por acá arriba o de acá Ah de acá listo 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 Ey qué te pasa salí son molestas Nada ya está ya me llené de agujas de cardo que era lo que necesitaba hace muchísimo tiempo Con un solo cardo ya estoy Inventario lleno no como Sí ya me rellené Mmm saben que voy a comer todos los hongos que tengo Sí ahí puedo agarrar más ya está No necesito agujas de cardo me parece que no voy a necesitar por muchísimo tiempo Y qué bueno que lo pude encontrar Así que a lo mejor tal vez hago alguna marca por aquí Bueno ahora deberíamos buscar nuestra base Cuál era acá hay muchas garrapatas y bellotas Guau qué es eso qué es eso por dios Calibanero visualiza la pestaña de estado Qué qué pasa con esto vamos a pegarle a esta cosa Y supongo que mientras no molestemos a aquel escarabajo no va a pasar nada Actualmente vamos a agarrar esto No necesito de una explosión Uh complicadísimo Voy a tomarme una gota de rocío Y hay un campamento cerca al cual me estoy acercando bastante Uy me dejaron con poca vida Tal vez con un poco de comida empiezo a recuperar Y me podría hacer alguna que otra venda ¿no? Elaborar Ahí está vamos a ponernos Esto es una caja de algo Hay jugo Bien Ok otro punto a tener en cuenta Pero la verdad es que me gustaría encontrar el campamento ese ¿Debe ser en esta cosa? No ¿Dónde está? Qué raro Debe estar subterráneamente Si no no lo explico Amenaza detectada Mmm ¿Qué es? ¿Qué es? Sí debe estar por acá el campamento Ya fue ni me fijo Vamos que ya se está haciendo de noche me tengo que ir a casa Acá están las mentitas Y esta es mi base Se las presento por si no la conocían Vamos a guardar las cosas estas Que me ocupan muchísimo espacio Igual me gustaría ir a investigarlas También tengo carne en mal estado Que no la investigué nunca Y las glándulas las dejo por acá Vamos a analizar las muestras que tengo ya inmediatamente Estamos descubriendo muchas cosas nuevas en poco tiempo Por aquí Analizame esto Me da hilera de picos Me da igual Y esta carne podrida Analizar Batido de carne en mal estado Me... no me sirve ni mucho O sea que la carne en mal estado la puedo guardar Y a ver che ¿Dónde estaban las armas? Eran estas Membrana de larva necesito Para hacer la espada de larva Ramita puntiaguda Ojo Tengo la mayoría de las cosas Solamente necesito elaborar más cuerda Y para eso necesito más fibra Aunque también me gustaría traer una antorcha ¿La antorcha que tengo se me gastó? Parece que sí ¿no? Necesito fibra vegetal A ver ahí Elaborar Ah no Cuerda no necesitaba Necesitaba la fibra vegetal como tal Acá hay una Y la otra Acá Ahora sí Elaborar Ya me la pongo directamente por aquí Me da un par de recursos Todas estas malezas me sirven para agarrar fibra vegetal Pero cuando tenga la suficiente fibra vegetal me vuelvo Y se me acabó la antorcha Increíble Dura muy muy poco Me voy a fabricar una de estas antorchas Y ahora tendría que tener para iluminar Bien ahí Fibra vegetal Tenemos 23 Inventario lleno Ay Dios Pan de ácaro Acá tenemos muchas pero muchas recetas Bueno igual vamos a hacer vendas Elaborar Y ya no tengo más savia Me falta eso Me voy a dormir ya Es genial como pasan las horas Acá creo que hay una estación de servicio Y listo Vamos a guardar A ver esto por aquí Yo me quería hacer Esta ramita puntiaguda Necesito hacer Cuerda Vamos a hacer la ramita puntiaguda La espada de larva Necesito membrana de larva Que ya sé como conseguirla Con eso también me tengo que hacer el escudo ¿Ven? Y necesito Oh Carne cruda de gorgojo también Esta es una herramienta de reparación La vamos a hacer ya Y el arco También lo puedo hacer Lo hacemos A la flecha También se puede hacer Increíble Vamos a hacerlos un montón Inventario lleno Soltaste flecha Vamos a dejar Esto por aquí Las cabezas Y ya está Vamos a seguir haciendo flechas Crear 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 muchas Listo Y ahora Junto con el arco Ya tenemos Algo muy pero muy bueno por acá Y a ver Le voy a disparar a El gorgojo Trux Bien Bastante muerto La hormiguita Tomá Uuuu Y está así Igual que un espadazo Nada más que con esto Me puedo ir hacia atrás Va a ser muy útil Para destruir arañas Básicamente Las flechas Se pueden recuperar Bien Bien Eso es lo que busco Vamos a matar gorgojos Trux 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 ¿Cómo que inventario lleno? Ah pero se me llenó de flechas Puedo dejar esta herramienta Fibra Partes de hormiga El mármol Mi helada de pulgón Y hasta las nueces Diría yo Ah es cierto que tengo que probar esta arma nueva ¿Tendrá más daño que la otra? La tendré que probar A ver Gorgojo Tomá Eh no sé Es bastante más lento Pero bueno Todo esto para hacer el escudo Ya tengo dos carnes de gorgojo Necesito dos más Ya tengo hambre Así que voy a comer A ver acá Nunca fui por arriba Y no con los clavos no podemos hacer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se podrá? No necesita nivel 3 Para sacar el óxido de estos clavos Ok Acá tenemos un gorgojo Y a este le golpeo Perfecto Ya tendría para craftear Esto Nada más que bueno Me tengo que fabricar Más cuerda Y encontrar los gusanos Ay ¿Cuándo se me vence lo que tengo? No Una ya está en la lona Bueno rápido Tengo que encontrar los gusanos Antes de seguir matando gorgojos Acá tenemos un poquito de miel Que hay muy de vez en cuando Por favor ¿Dónde hay gusanos? De pasado voy a seguir investigando el mapa Pero de verdad Me gustaría saber dónde hay gusanos Voy a seguir por este lado Creo que ya lo revisé igual Pero bueno Gusanito Por favor Acá hay otra araña Mirá lo que es eso loco Y eso ¿Lo podría llegar a matar? Pero no ahora me parece ¿What the fuck? ¿Nuevos bichos? ¿Serán inofensivos? No ¿Qué hace? Se estaba mirando nomás pa Bueno esos bichos no quieren ser mis amigos ¿Qué hay acá? Oh Este es el árbol donde tengo que subir Para llegar hacia un laboratorio muy importante Pensaba que era una araña Ah Ya lo encontré Queda justamente en esta esquina Que me hace ir hasta acá O sea Seguir con la historia Bien, bien, bien Eso es un gran avance Agarremos esto De este otro lado Tal vez podemos sacar polen Ahí estamos Un poquito más Y listo Polen por allá ¿Dónde están los gusanos? Por Dios ¿Hay algún laboratorio cerca? Pero también están estas cosas Vamos a pegarle Tomá Larva Ahí tenés Y ¡No! Mirá como salta Tomá No ¿Qué se? No, 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 no ¿Qué? ¿Pero de dónde salió? Acabo de perder un montón de flechas gracias a eso No lo puedo creer Ya hay otra Vamos por la revancha Tomá Uh, me pegó, me pegó ¿Se va? Sí, ya se va Ok, ok, se olvidó de mí Oh, creo que esto es lo que necesito Decime que la puedo romper Y no Voy a tener que escalar Entonces vamos por acá Trucks ¿Y puedo agarrar pétalo? Sí Atacar, dice La ataco con esto Perfecto Pétalo de flor Agarramos otro Vamos Con cacá Se escondían los pétalos de flor Y las abejas Me parece que son fuertes, ¿no? Dos corazones La larva tiene uno Asesinados cuatro Luciérnaga Asesinado dos cero Acá lo de jardín 34 Carabajo bombardero Araña lobo No, es muy fuerte la abeja Y yo me tendría que estar volviendo igual, ¿no? Ya está de noche A ver, vamos a bajar un poco E investigar el pétalo de la flor ¡Ay, no, 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 no! Pasa que acá hay arañas lobo Corre, 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 corre A ver, a ver, a ver ¿Dónde puedo ir? Ay, no, no La noche da mucho miedo acá Puedo hacer una cama por acá Excelente Dormir Ahí está Me parece que voy a dormir otra vez Para despertarme más de día todavía No, y no puedo dormir Qué fea que es la noche, por Dios No, amenaza detectada ¿Qué son? Son estos bichitos nomás, ¿no? Sí No, y hay una araña lobo allá What the fuck Ay, hay crías Hay todo No, 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 no Basta, por Dios ¿Hacia dónde tengo que ir? Uf, estoy muy lejos de la base Hacia allá No veo ni un solo gusano Lo estuve buscando durante todo el gameplay Por lo menos tenemos el pétalo de la flor Que hace mucho lo queríamos Por eso quiero ir a la base Acá Menos mal que ya se está haciendo de día Y a ver Ponemos esto por aquí Excelente Ahora necesito tallo de hierba mala ¿De dónde traigo eso? Ay, qué bronca me da No encontrar gusanos Y miren, allá hay ciencia ¿Qué hace acá tan sola? Son 100 nomás ¿Esto qué es? Allá Sí, 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 sí Hay gusanos Hay gusanos Tomá Sí, acá está Acá está Larva Acá está Bien Por fin Inventario lleno No, nunca Me tiran la La, 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 la Colada de estas máscaras Y agarro la cosa de larva Carne cruda de larva También voy a agarrar Ahí está Acá hay un montón Genial Por fin los encontré ¡Oh! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No, no, no! No era la idea No era la idea Ay, 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 ay Me hirió bastante A ver, vamos a hacer más medicinas Claro, no sabemos cuáles son Pueden ser gusanos como no Decime que no es el grande Ay, sí, sí que es el grande Molite La bullada, ¿no? Sí Y... Chau Acá agarramos Ahí está la chiquita Le pegamos Agarramos Tenemos membrana de larva Y es una grande Corre, corre, corre Vamos a matarla Tomá Siempre se bugean ahí ¡Oh! Ahora no se bugeó más No, se va para atrás Bugeate Te pego Una más No, una más Y ahora sí Qué bueno que está el arco Bueno, y veo que no hay más gusanos ¿Cuántas membranas de larva tengo? Tres Acá hay más Tienen de este lado Hacemos así ¡Ay, Dios! Basta Basta de darme esta larva Vamos a curarnos Le pego Uy, salió hormiga Estoy peleando con la otra Llego a pegar una hormiga Y se me pudre todo Chau Y listo, la última Bueno, le pego con esto Nos vemos Miren, acá anda otro Por favor que no sea de los grandes Sí, bien Este hacemos así Y bien Parece que ya me los acabé todos por ahora Tengo que recordar bien dónde están En esta rama Vamos a este laboratorio para analizar Analizamos El pétalo Silla de mora Telaraña para rebotar Bueno Oh, y subí al nivel 4 Me dan Daga de pedrita Tubo blanqueal Y ya se conoce Peto de bellota Máscara de bellota Y rodilleras de bellota A ver Esto lo voy a analizar Nada No descubrí nada Y esto A ver si descubro algo Nada, tampoco nada Ok Nos vamos ¿Qué son esos? What the fuck? No, no, no No empecemos con nuevos bichos No empecemos Ay, paren, paren Acá está la pelota de béisbol Y dónde estoy Bueno, bastante cerca Yo si sigo por acá Soy mi base Perfecto Ay, por fin voy a poder dejar las cosas Eh, carne de gorgojo ¿Puedo llegar a conseguir una rápida? Acá, mirá Excelente Y ahora quiero fabricar el escudo Lo más rápido posible Escudo, acá O daga de piedrita Esto está bueno Nada más que necesito Cera de lirio de agua No sé cómo se consigue Escudo de gorgojo Ya lo puedo hacer Lo elaboramos Excelente Sí, ya tengo un escudo Por fin El resto de las larvas las guardamos Son muy valiosas Vos dame carne de gorgojo La quiero para empezar a cocinar El gorgojo Lo ponemos a cocinar por allá Cocinar, cocinar, cocinar Quiero saber cómo se hacía la espada de larva Ah, ya lo puedo hacer ¿Será fuerte? Tiene veneno, eso sí Ya fue, la hago Ahí está Tenemos una espada de larva La voy a probar con el gorgojo Porque esta con espinas Tiene bastante daño Pero nada de velocidad Esta Te hago así No, no, no Es mucha velocidad Me gustó Pero igual parece que no dura nada No sé, no la volvería a hacer Pero me la voy a dejar equipada Porque sí Esto ya está asado Y tengo una carne de gorgojo Que... Ah, claro, acabo de matar Así que lo vamos a cocinar Y ahora Podríamos llegar a seguir investigando Algunas cosas más Creo que me voy a hacer Varias medicinas Y voy a subir al árbol Que les dije anteriormente Medicina Por acá Tengo que juntar mucha Pero mucha resina A medida que llegue al árbol Voy a seguir juntando Sabia No era resina Y de estas malezas raras Supuestamente tengo que ir Hacia allá, ¿no? Me voy a intentar escalar esto Para ver si es verdad lo que digo Creo que son aquellos arbustos Vamos a intentar ir para ahí Esto es una cría de araña, ¿no? Sí Cría de tejedora A esta sí que la puedo matar Porque tengo el escudo Encima se está haciendo de noche No me gusta nada esto A ver Encuentra el laboratorio De los arbustos Es que son esos los arbustos No, está lleno de pulgones Ya me vienen a atacar Mirá Tomá Me agarro las cosas Y a ver si puedo salir corriendo Cabeza de Shocked Grid No sé qué será eso Acá Está durmiendo una araña gigante Mejor me voy corriendo Porque voy a empezar a patrullar Bien de noche Y... Ay, Dios Aquí hay una larva Es hora de cosechar ¿Dónde está el laboratorio de acá? No, no, no ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? ¡Ay, una larva! ¡Ah, claro! Era lo que yo le decía a un árbol Eso eran los arbustos Y acá debe estar el laboratorio Cuesta de arbustos Genial Allá veo ciencia Y ahí está el laboratorio Oh, eso no es Esperen, voy a subir por este lado ¡Oh! A ver si puedo picar esto ¡Perfecto! ¿What the fuck? ¿Pedazo de mora? Ya tenemos el laboratorio este por acá Ah, no Es una estación No es un laboratorio Tenemos un analizador Vamos a analizar esto Señor protector Piel de mora Ok Ya sé dónde venía a buscar moras Una barra De granola Hay muchas Y hay una cinta Vamos a leerla Los módulos de laboratorio de... Bla, bla, bla No aguantaron tanto como esperaba Pensé que esconder estas unidades de laboratorio en el seto Proporcionaría un poco de protección de mis niños alborotadores Pero parece que ni siquiera el santuario de estas hojas Puede proteger mi trabajo de un disco errante de... Flickman ¿Qué son eso? Las subsiguientes brechas de las estructuras del laboratorio Invitan a todo tipo de invasores anácnidos a entrar Mi plan es recalibrar los bots AI-Z Para la acción defensiva ¿Eso no son los que me atacaron en el capítulo anterior? Una solución provisional sin duda Pero no tengo tiempo para reparaciones No cuando estoy tan cerca de desvelar los misterios de la ciencia pura Creo que no tengo nada más para gastar de ciencia pura, ¿no? Ah, tengo misiones de bug Cazador de pulgón Cero de siete ¿No casé ningún pulgón? Ah, no Tengo que aceptar esto Ahí está Encuentra el chip de bug Asalta la tumba Vamos a aceptarla Y explorador barranco de pala Marcar el rastro completo del barranco de pala Bueno, lo voy a aceptar Ahí tenemos un montón de misiones más Ya para cuando lo pueda cumplir ¡No! ¿Qué de noche se hizo? What the fuck ¿Y ahora para dónde voy? Allá hay ciencia pura Creo que voy a ir primero para ese lado Ah, pero si me caigo acá No tengo para planear Tendría que apretar el planeador de esta forma Y apretar shift Acá agarramos la ciencia pura No entiendo mucho el concepto de la ciencia pura Pero bueno Bien Y tenemos Oh Aplicop.o Ah, arañas No, 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 no Salí, salí Perfecto Esta me da tela araña Fibra de tela araña Es que no puedo tener todo lo que yo quiero Es o la antorcha O el escudo Por lo menos esto me da para tomar algo Vamos a comer un poco Y mi armadura les digo que está en las últimas ¿Qué es esto? ¿Eh? Tirolesa A ver Oh, what the fuck Miren eso Hay una entrada de un laboratorio ahí Momento, momento, momento Ahí, ahí Oh, ya podemos entrar What the fuck ¿Encontramos el laboratorio? O esto es otra cosa Voy a apagar la antorcha Y a ver que dice esto Así, todo en penumbra Lo lamento un poco Pero bueno Unidad de transportación Bla, bla, bla Orden número 73 No, ¿qué hay? No, pero, pero, pero Esperá, espera No me dejan leer Tomá, tomá Y tomá Excelente Hay otro más Dale, seguí pegando No, pero Si me está cubriendo Ahí está Me tengo que quedar quieto Ah, no tengo energía No, 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 no Ah, no lo estoy pegando Tomá A casa Ay, no me dejaron leer nada ¿Qué tenían estos? Ciencia Y ciencia, nada más Me voy a recuperar Porque si no Ya me dejaron sin armadura Increíble A ver, ¿qué decía? ¿Esto era? O esto, este Me parece increíble Que los Mark no sé cuánto De Burg Nunca se volvieron populares Creo que son muy superiores A los Mark III Esos nunca cumplieron Mis expectativas ¿Qué tal, eh? Solo podían calcular El peso de una hamburguesa cocida Al décimo de libra Más cercano Y solo tenían suficiente memoria Para un módulo de conocimiento Sal o pimienta Todo resuelto con ustedes Mark IV Sin mencionar Sus excelentes bigotes Gracias No olvidaré este momento No entendí nada Creo que estaba hablando De los modelos que me acaban de atacar No sé A ver, ¿qué tiene esto? Fragmento de cuarcita quebradiza Ajá ¿Sirve? ¿Y hay algo más? Oh, mirá Los fragmentos de cuarcita Pueden convertir en piedra de afilar Que se utilizan para mejorar las herramientas En una estación de herrería Ok Esto Reiniciar El uso frecuente de Spark Ordena Los suministros de volumen celular Recalibra el sistema topográfico Para centrarse En los componentes necesarios Guardar el número de perfil de ubicación Bla 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 Resultado Fracaso Numerosos errores del sistema Interferencias desconocidas Durante el proceso de escaneo Probables ondas de radio De algún tipo Posibles fuentes Vecino Los niños Kit de walkie talkie Y no sé No sé de qué habla en realidad Bueno, vamos a seguir investigando todo esto Acá hay ciencia pura Tenemos algunos kits de medicina A esto Re-reinicio A momento de interferencias de onda de radio En el patio No se pudo aislar una única fuente La interferencia ocupa un espectro de frecuencias amplio y errático Escribió un código que altera la frecuencia topográfica Cada 5 segundos para ocultarla de la estática misteriosa Éxito Reinicio del sistema topográfico completado Las unidades TASI-T Relevadas del servicio de guardia Recibieron la carga del perfil Y proceden a los objetivos de cosecha asignados en el patio Notas 1 Las unidades TASI utilizadas para la adquisición de campos Muestran señales progresivas de desgaste Siendo el óxido la más frecuente Se detectaron 19 señales de radio desconocidas durante el reinicio Los puntos de origen no eran ubicaciones fijas Eso deja afuera a los niños y al señor Henderson O sea, al vecino Todas las señales apuntan a Ominent ¿Qué es Ominent? Aumentando los protocolos de seguridad en todos los laboratorios Instalando escáneres biotérmicos donde sean necesarios No sé, entiendo poco y nada Pero sé que tengo que activar esta palanca por acá Hice algo Acabo de hacer algo Scáner topográfico Reiniciando Operativo Ok, algo hice Esto es una especie de antena que está funcionando Y va a apuntar a... ¿Qué es esto? Por Dios Está teniendo una señal a algún lado ¡Oh! Eso es Ominent Ahora me va a funcionar ¡Excelente! Scab Conexión de topógrafo establecida Utiliza estaciones de inspección para buscar materiales analizados Visita estaciones adicionales para ampliar la red de encuestas Bien, bien, bien Hicimos algo muy bueno acá, chicos Pero tenemos que seguir investigando Tenemos que encontrar el superchip de Burg L Luego vamos a ver cosas topograf... ¡Uh! Casi me caigo Luego vamos a ver cosas topográficas y esas cosas Escucho ruidos raros, pero no sé a qué se deben Que esté todo oscuro no me sirve, ¿eh? Vamos por acá... No, tiene que ser por acá, me parece Ya se me está acabando la armadura, eso es muy malo Y allá veo otra luz ¿Cómo puedo llegar a ella? Tengo que agachar acá Capaz sí, tengo que descender Por favor, espero que no anden arañas de las grandes Esas sí me atemorizarían Muy finita esta rama Acá tenemos una hoja Y acá puedo saltar... ¡Ay, hay un huevo! Contenedor de telaraña Atacar A ver si lo ataco mucho Y... ¡No, no, 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 no! No, 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 no A ver, tres Es que no veo nada Necesito no cubrirme Es que sí, me van a tener que atacar un poco Me van a matar, ¿no? No tengo energía Ahí está, esa está trabada Y esto por acá No tengo que reventar eso Para nada A curarme Voy a comer los hongos que algo de comida me regeneran Y voy a poner para comer esto Bueno, para la próxima ya sé que esas cosas no se rompen Saltamos Y tenemos otra parte del laboratorio Entramos Hay ciencia Esto tiene más de esta piedra rara ¡Ah, no! Es diferente Esta es mármol Tenemos... ¿Qué es eso? SKB esquema de sabor adicional disponible Jugo de bicho Ah, aprendí como una receta Agarramos barra de granola Esta cinta, vamos a ver qué dice Durante mucho tiempo me sentí burlado por las arañas del patio Trepando, arrastrándose Patinando con la mayor facilidad Ah, y cómo se deleitan en violar mi espacio de trabajo No puedo dar un solo paso sin atascarme en sus confusas redes Estoy desperdiciando luz del día corriendo, escalando, sobreviviendo Atravesar este laboratorio roto Todo el patio, para el caso, se volvió insostenible Pero quizás mis amigas arañas tengan la clave de mis problemas ¿Qué lo dice? Por la tela de araña A ver, ¿puedo hacerme otra antorcha yo? Elaborar herramientas, antorcha Sí, ¿eh? ¿Qué pasa? No, tengo hambre Estoy lleno de hambre Faltaría agua Eso no sé dónde encontrar Elaborar cuerda Y hacemos una antorcha No, me falta pasto de sepe seco Ay, eso es malo No me percaté de que me iba a faltar antorcha Creo que me voy a tener que volver, chicos Oh, ¿y esto? Otro diente de león Voy a agarrar Voy a pasar por acá ¿Y esto? ¿Se puede agarrar? Sí, excelente A ver, voy a apretar la M Y este es el laboratorio Estoy acercándome, ¿eh? No está para nada mal Acá tenemos Disco volador Ese es el nuevo Figman 4X No sé cuánto Apuesto que podría hacer girar esa cosa Hay un par de arañitas ahí ¿Y eso qué es? Me parece que podría ir a buscar eso Y aquello también Lo que pasa es que tengo mucha sed No, araña chiquita ¿Nos vemos? Sí, sí, sí Me voy para acá, me voy para acá Me tiro Agarro esto Agua, agua ¿Dónde hay agua? Oh, un cachito de laboratorio Decime que tiene agua, por favor Ciencia pura No, ¿y qué es esto? A ver, ahí me ataca Le pego Perfecto Allá hay otra araña Pero no me hace nada todavía Me voy a agarrar No, un batido Genial, genial Tomamos No, no me recuperó sed En serio ¿Y cómo hago? No Ay, no puedo creer Hoy Trudy me pidió O mejor dicho Insistió en que me tomara un descanso de mi trabajo Para pasar un día en familia Admito que la discusión Que presidió a mi Bebe o muere 53 segundos Ay, no, 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 no ¿Es que no tengo para tomar? ¿Hacemos así? No, no voy a llegar No voy a llegar Y encima hay una araña No, no Voy a morir ¡Ah! ¿Por qué? Y ya está Morí Voy a tener que ir a partir de acá Esto es un auto guardado de hace tiempo Acá tengo esto Me lo agarro O sea, voy más rápido que antes A esto lo encontramos Me agarro esto Y debería seguir Por allá ¿Por qué no hay agua acá arriba? Y acá me agarro todas las cosas Ahí, ahí, ahí Luego vamos a escuchar lo que tienen para decirme Seguimos Acá no ¡Ah! No, 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 no Hay muchas arañitas Y ya se me acabó la antorcha Aprovecho que veo algo Excelente Tenemos la tirolesa Y decíme que encuentro algo Bien Fuga del laboratorio Ya lo encontré Necesito algo para tomar No hay nada A ver Cerrado Creo que tengo que escanear esto ahí Ay, no me da que voy a necesitar agua Ay, ¿qué tengo que hacer? Está todo abierto No agarré una cinta que estaba por acá No sé si la quiero porque me va a reproducir algo que no puedo leer ahora Y esto está lleno, lleno de telaraña A ver si lo hago así Perfecto Laboratorio de los arbustos ¡No! ¿What? Me rompieron la armadura No, 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 no ¿Qué es esto? Me voy Ahora ya acabo de abrir todas las puertas Y ya estoy afuera Ahí, agua ¡Ay, sí! Sí, 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 sí Acá me puedo hacer esto para la antorcha Voy a comer un poco de escarabajo Elaboramos la antorcha Tenemos agua Voy a intentar entrar al laboratorio ahora mismo ¡Oh! ¡Es una paloma! ¿What the fuck? Ahora no tengo armadura siquiera Me parece que primero debería repararla antes de venir Y me pregunto si podemos ir al roble ¿Dónde estaba? Laboratorio de roble Ah, no, para el otro lado queda Es que ahí tengo bellotas ¿Y acá habrá larvas? Ah, ja, ja, ja Hay una araña Ah, acá encontré mi base Con mucha, pero mucha comida Y a ver si puedo reparar esto Reparar Sí, con la soga Vamos a hacer muchas Reparar ¡Oh! Lo reparo por completo Reparar Me lo voy a volver a importar todo Incluso me quiero hacer una parte inferior de esta armadura ¿Se podrá? Peto de bellota Brasales de hormiga roja Chaleco de larva 15% esto 10% el otro La parte de los pies Calzado de pulgón De bellotas Esto me sirve Rodilleras de bellota ¿La cantimplora no era que yo me podía hacer? Cantimplora ¿Qué necesito? Larva Y cuerda Bueno, vamos a tener que buscar larva, chicos Bueno, vamos a seguir este lugar Oh, bien Tomá No, era con la pala La pala, la pala Bien Larvita Agarramos todo Vení para acá Perfecto Tenemos dos membranas de larva Esto cada vez que lo veo lo agarro Inventario lleno Uh, que puedo O esto no me lo saqué Esto tampoco Pero bueno, no importa Vamos a hacer así Genial Ya tenemos cuatro Por suerte acá no son de las grandes Vamos a hacer cuerda Y nos hacemos la cantimplora Elaborar Como está el inventario lleno se me terminó cayendo Pero ya la tenemos Ahí estoy acomodando un poco el inventario Ah, sí Y va a ser esto De bellotas Perfecto Ahora me lo tengo que equipar de alguna forma Eso es Y debería poner La cantimplora nueva ¿Dónde está? La colocamos ahí En el 5 Necesito agua Ahí Oh, ya está Tengo una carga de agua A ver si tomo Excelente Esto me va a salvar muchísimo Es un avance impresionante chicos Ahí Cae Tenemos una carga No sé cuánto más la puedo cargar Capaz que es solamente una Y se la puede mezclar con jugo por ejemplo No se puede mezclar líquidos diferentes Ok Entonces me tomo esto Y le cargo todo líquido por acá Excelente Una más No, cantimplora llena Hasta dos se puede Vamos de vuelta al laboratorio Que me quedé con las ganas de pelear No sé si subir de nuevo por acá Pero bueno Yo lo voy a hacer Lo que sí no habrá más antorchas Voy a intentar sobrevivir Lo que pueda sin antorchas Vamos exactamente por el camino que conocemos Oh, y después me tendría que leer Todas las cosas que agarré Y no leí Digamos las notas del científico Y... Tirolina Este era el otro laboratorio Estaba todo bien acá, ¿no? Ya creo que A partir de ahí no tenía más agua Nos tiramos por acá Excelente Ahora subimos Nos tiramos Agarramos la ciencia pura Que no agarramos antes Y ahí hay un hueco Pero espeluznante Mmm... Ah, yo no me meto por acá Uf, 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 uf Ya sabemos que allá por acá Debe ser un boss final Increíble Que nadie quiere pelear Ah, yo no me meto por ahí De disco volador De disco volador Flickman Pero ya lo había descubierto esto Ah, tenemos que ir por acá Creo que sí era para este lado Estoy casi, casi seguro Perfecto Y sí, acá había dejado varias cosas Ahora por acá Tenemos arañitas por todos lados Son increíbles Esto es confuso Por acá, ¿no? Sí, acá tenemos la tirolesa Ya llegamos hacia el punto En el cual estábamos antes, chicos Igual vamos a tener que pelear inevitablemente Pero bueno, acá tenemos un par de cosas Que antes no teníamos A la ciencia pura Se la agarra Y me falta la contraseña de esto Wow, ¿password? No se sabe Claro, de algo como esto lo tengo que leer Password significa contraseña en inglés, chicos Para los que no lo saben Y a ver Vamos a empezar a leer Lo que teníamos pendiente A ver Hoy Trudy me pidió O mejor dicho Insistió que me tomara un descanso de mi trabajo Para pasar un día en familia Admito que la discusión Que presidió a mi reúnta acuerdo Fue una de las más antiguas No entiendo lo importante Que es este trabajo Pero al final No todo estaba perdido El destino quiso que Nuestra pequeña excursión En el parque de olas de Bla, bla, bla Me diera una nueva inspiración Una de las atracciones más destacadas Era una tirolesa Sobre una piscina ondulada Llena de Bañistas Bañados por el sol Disfrutando de la luz Del cruel sol Que nos hondaba Como pasas rojas y rojas Pero estoy divagando Fue la tirolesa La que capturó mi imaginación Y por eso hizo tirolesas Por todos lados Una solución tan elegante Para mis problemas En la cerca de arbustos Cuando llegamos a casa Volvimos directamente al trabajo Después de otra discusión Por supuesto Las primeras pruebas del sistema De tirolesas Dieron resultados dispares Los precios del cable de acero Son ridículos Así que me vi obligado A seguir con mi idea original Hilo de araña Ah, ¿se puede hacer tirolesas con eso? Estoy usando muestras de red De mis invitados no deseados Con algunas alteraciones inteligentes Por supuesto O sea, hizo tirolesas Con hilos de araña Las cosas simban bien Hasta que Sara Tiró otro juguete al seto Juro que la ciudad perdida De la Atlántida Podría esconderse bajo las raíces De este maldito arbusto ¿Por qué se me cambió? Le dije a los dos Sin pelotas de béisbol Sin disco figman Sin más lanzamientos Inala profundamente Tendré que encontrar Una manera de fortalecer Las tirolesas Y prohibí a los niños Jugar en el patio Temporalmente por supuesto La cena será Yo diría Incómoda O sea, se estaba peleando Con su familia Porque él estaba haciendo Experimentos en el patio Poco a poco Mis tormentos se unen En una solución ingeniosa Después de probar Innumerables materiales Finalmente encontré algo Para solucionar Mi problema de tirolesa Si bien las fórmulas De unión eran complejas Por decir lo menos Fusioné con éxito Las cuerdas con ciencia pura Una vez más Se demuestra que es la clave Las nuevas cuerdas Son milagrosamente suaves Pero tienen la resistencia A la tensión Del acero forjado Bauticé mi última creación Fibra CP Basta de pensar en las aplicaciones Prácticas Y lo dental Solo un ser sin encías Sugeriría eso No se trata de una nimiedad Como quitar el perejil Antes de visitar al dentista Crearé su palabra Doctor Tully Tenemos muchos Pero muchos archivos Que vamos encontrando Acá dejamos algo todavía Y yo vine acá A pelear un poco Con arañas ¿No? Menos mal que hay iluminación Así no tengo que No usar el escudo Allá mira Está durmiendo Vamos a tener que atacarla Tomá Uy Pero Que rápido que vino Apretamos el 3 Ataca Perfecto Tomá ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo energía? Ah cuando me cubro Tarda en recuperarse Si me quita mucha energía Cubrirme Ok 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 Ya lo tengo en claro Tomá Perfecto Corré Una vez que me ataca Tengo que salir Porque si no me va a atacar de vuelta Y no tengo para cubrirme Excelente Ya más o menos le calé Ven acá Me ataca No me puedo atacar No No Ah bueno Cargar última partida Será muy lejos Claro me pego un par de veces Y ya estoy Estoy aprendiendo de a poco chicos Ah no No era muy lejos A ver La arañita está allá La ataco Creo que no se puede todavía Ah What the fuck Me asustaste Listo No está la grande Está la grande Está la grande Ay dios Chiquitita Perfecto Tengo poca vida por algún motivo Parece que me voy a hacer así O comer un poco Y ahora Voy a atacar la grande No la veo igual ¿Se habrá ido? Acá tengo un cachito de contraseña Agarrar No sé qué pasó con la araña Mesa de trabajo Wow Por allá hay una tirolesa Y por allá se puede liberar la zona Ahí Está atorado No tengo que ir por atrás Inevitablemente es por acá ¿Qué tenemos? Un robotito nada más Ataca Listo No me atacaste nada Es muy pero muy fácil Pegarle a este Agarramos ciencia pura ¿Y acá qué hay? Está atorado Otro robotito No hay muchos robots Voy a tener que pegarle con el arco Ahí Dale Morite Excelente Son muy fuertes Pero bueno Si es la única manera No veo nada de malo En tener que usar el arco Luego voy a tener que mejorar las herramientas Porque si no No voy a poder sobrevivir así ¿Y qué tal si abro paso por acá? ¿Hola? Está todo muy oscuro Pero parece No Hay una lanita dormida Hay un montón de recursos A ver Vamos a pegarle a esta Perfecto ¿Qué es esto? Tallo de hierba mala Uuuu Cuerda de seda Fragmento de mármol resquebradizo Pedacitos de bellota Hay muchos recursos acá para utilizar Estoy como en un constante combate No para de sonar la música ¿Acá qué hay? Experimentos con bichos Tenemos una mora Ciencia pura A ver Tomamos esta tirolesa No Hay ramas Bueno vamos por acá Hay ciencia pura Y acá también podemos pasar No Está roto Vamos por otro lado De este lado hay otra tirolesa Ahí estamos No pero Tengo que romper esa mora Ahí está Si no no podía pasar Ahora como vuelvo Claro hay obstrucciones a las tirolesas Creo si si puedo saltar por acá Ahora me dejan tirarme Eso es Ay no Hay una araña grande acá ¿La llueve a despertar si estoy cerca? Me parece que no Voy a agarrar esto Y me voy a ir Creo que si destruyo esto no pasa nada ¿no? Perfecto Nos vamos ¿Dónde estoy? ¿Yo no había estado acá? Si ya había estado acá ¿Y qué hago? Acá no puedo hacer nada Agarrar esto nomás Menta fantasma Está bueno porque si no la molestás No pasa nada Supongo que la luz la despierta Nos vamos Amenace detectada Aquello lo mato Nos vemos Si mirá Lo puedo disparar de acá A ver si hacemos así Excelente Me agarro la ciencia pura Las flechas que pueda Porque la otra se perdieron Y acá tenemos otro cachito de contraseña Encuentra la contraseña de la terminal Falta todavía La sed me está jugando en contra Ahí tomamos un poco más No tengo más agua ¡Ay! Me asustaste Dios Salí de acá Corre, 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 corre Me re asustó No puedo correr No puedo hacer nada Ahí está Perfecto En este lugar me siento más a salvo ¡Ay! Ahí está Ya no puedo protegerme más Pero salí ¿Acá me puedo atacar? No, no me puedo atacar Ok Vamos a pegarle Vamos a usar así ¡No! Pero sí me puedo pegar Sí me puedo pegar A ver Me está atacando fuerte Corre, 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 corre Tengo poca vida Me curo Y... ¡Ah! Ok, ok Listo ¿Qué es este lugar? Estoy entrando en un túnel subterráneo Ay, no confío mucho en esta noche Vamos acá arriba Esas arañas eran inmatables, chicos Ahora vamos a llenar la cantimplora Me falta seguir buscando la contraseña, chicos Pero por suerte ya pudimos encontrar Lo más importante que era el laboratorio E investigarlo bastante Me gustaría, por ejemplo Empezar a mejorar mis armas Para sentirme más seguro Y miren la cantidad de agua que hay acá Ahí estamos Lo lleno otra vez De verdad Luego de ver tantas arañas Ya no me está gustando ser tan chiquito Esta no es la forma que quería Que mi cara se hiciera famosa ¡Uuuh! Claro, esto es una caja de leche No hay nada, ¿no? No, solamente puedo caminar por acá adentro Hacemos así Escucho ruidos raros Me voy corriendo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, no, 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 no! No quiero ser más chiquito ¡Ah, ja, ja, ja! Hágame grande, por favor Así puedo pisar esas cosas ¡Ay, ya estoy! Ya estoy, ya estoy Tengo que hacer una mesa de herrería ¡Ya! ¡Uy, miren eso! Está durmiendo ¿Qué es eso al final? Chinche de onda ¡Ugh! Vamos a mi base Y a ver ¿Se puede realizar lo que vendría siendo una mesa de herrería? Estación de herrería Esto es lo que necesito ¡Eh, eh, 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 eh! La voy a dejar por acá Y a ver Ponemos todo Me faltan las oas Que siempre, siempre falta maleza Vamos a hacer mucha cuerda Todo, todo lo que se pueda Lo ponemos por aquí ¡Excelente! El resto de cuerda la dejo acá guardada Y la hacha A ver qué se puede hacer Nivel 0 normal Space seleccionar Piedra de afilar quebradiza necesito Vamos a buscar piedra de afilar quebradiza Fragmento de cuarcita quebradiza No sé qué utilizar Sí, todo necesita lo mismo ¿Cómo hago la piedra de afilar? Piedra de afilar quebradiza Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 A ver qué onda Vamos a seleccionar Ahora va a tener más daño y más durabilidad Eso me gusta Ahí está A ver si sigue siendo el nivel 1 Está mejorada nomás Si pongo de nuevo el hacha Mejora Nivel 2 difícil Necesito 4 de esas cosas El martillo también tendría que mejorar Bueno, vamos con el martillo Ahí está Y vamos a subirlo de más nivel Ahí, ahí Para terminar mejorando el hacha de piedra Vamos allá Nivel 2 Tendría que estar en nivel 2 Pero sigue siendo nivel 1 No, no me sirve nada Me parece que hice todo esto en vano, chicos ¡Ay, Dios! Bueno, ya los que llegaron hasta acá Me darán algunos consejos en los comentarios Pero por ahora Creo que voy a terminar el gameplay por acá Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado muchísimo El gameplay del día de hoy Porque a mí la verdad Que me encantó No se olviden de dejar su like Y su comentario Para seguir subiendo capítulos de esta serie Y ahora sí Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!